¿Por qué aún no está lista la mesa? Ya están por llegar. Yo me encargo, Sultana. Dense prisa. Dense prisa. Invité al Sultán, pero no quiso venir. No quiere sentarse en la misma mesa que la Sultana Maidebran. Dime, ¿hasta cuándo seguirá esto así? Hace días que callas y no me mires a los ojos. ¿Así es como me castigas? Entonces, ¿por qué te arrepentiste? ¿Por qué no me dejaste? Bienvenidos. Príncipe. Mi Sultana. ¿Mahmed? ¿Y tu nariz? Fue mi culpa. Un accidente. No es nada. Es un simple rasguño. Que no te vea mamá. Se pondrá triste. Y hablando de nuestra madre, hoy ordenó que buscaran esclavas para ti. Mariam. ¿Cómo se encuentra el palacio de Manisa? Espero que esté listo para usted. No debe preocuparse. Mi hijo ordenó que hiciesen lo que sea necesario para mi comodidad. Muy bien. Ese palacio no es nuevo para usted. Vivió muchos años allí. Así es. Fueron los mejores años de mi vida. Pasha. Ya, ya está aquí. Que entre. Pasha. Acércate. Joven yaya, ya conoces al príncipe Mustafa, ¿verdad? Mi príncipe. El príncipe Mehmed. La sultana Atice. Es un honor, sultana. La sultana Maidebrán. Mi sultana. Y la sultana Mariam. Ya, ya te invité aquí porque nuestro príncipe así lo quiso. Es cierto. Mañana partimos a Manisa. Si lo aceptas, me gustaría que vengas. Como usted quiera, mi príncipe. Acompañarlo a usted para mí es un gran honor. Bien. Entonces prepárate. Mañana vendrás al palacio. Como usted ordene, mi príncipe. Buenas noches. Pasha. Buenas noches. Ven. Iré a ver a los niños. Los dejé solos. Pasha. Parece alguien correcto. ¿Con qué propósito nos acompañará? Es alguien muy capaz. Además, es un soldado muy fiel. Acompañará a nuestro príncipe con su presencia. Yaya, espera. Mi sultana. Lamento lo del otro día. Si hubiese sabido quién era. ¿Cómo ibas a saberlo? En ese caso, no me hubieras dicho niña tonta. Imagino que no le hablarías así a una dama. Yo he sido muy descortés. Haré lo que usted quiera para que me perdone. Lo que quiera. Quiero tus poemas. Usted dijo que mis poemas eran malos. Solo leí algunas rimas. Debes tener mejores. Acuérdese de traerlos mañana.